Han llegado aquí los Los gatos ahora le van a tocar Los gatos de la protesta no se pueden igualar Se está preparando Kenny, un hijo de Yemaya Junior Vega con su trompeta Junior Vega con su trompeta También viene a inspirar Y cuidado con los gatos que se trepan encima el mostrador Vamos a hermosar Vamos a gozar 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 Con la protesta Vamos a gozar Con la protesta Vamos a gozar Vamos a gozar Con la protesta Vamos a gozar Con la protesta Y ahora le presentamos al gato que más lindo canta Néstor Sánchez Te digo no, no te digo no, no, nadie me puede igualar Con la protesta Con mi santo, ven, tenemos a todos los cantantes Con la protesta Oye, vengo protegido y siempre yo pa'lante Con la protesta Con la protesta Oye, soñando y tirando banca Con la protesta Que me respalda, que me respalda, que me respalda Todos los cantantes Y tengo a Oba a talar Con la protesta Yo, yo, te desafío, tú no cantas como yo Con la protesta ¡Suscríbete al canal!